Hay algo que me asusta de este tema del aborto y no pensé que iba a hacer este vídeo, no pensé que iba a hablar de este tema en mi canal por varios motivos, pero quiero contarte que hay algo que me asusta, hay algo que me sorprende pero antes de eso quiero contarte de cosas que no me sorprenden sobre este tema y quizá en esto si te parezco un poco rara mi posición y hasta a mí mismo me parece un poco rara creo que yo debería escandalizarme más de lo que me escandalizo no sé quién sos vos ahora al mirar este vídeo, capaz que muchos de los que me están siguiendo últimamente son cristianos pero quizá otros no, o quizá te encontraste con este vídeo y lo estás mirando quiero decirte que sí, te hablo de la perspectiva, yo soy un cristiano, soy pastor y con todo este tema en Uruguay, es algo que ya fue legalizado hace muchos años, ya lo sufrimos y ahora volvió a resurgir este tema con la legalización en Argentina hace unos días no quise hacer este vídeo en el momento, pero quise esperar un poquito entonces hay algunas cosas que me asustan, otras que me sorprenden pero quiero decirte primero lo que no me sorprende no me sorprende que la gente que no es cristiana luche por el derecho a abortar luche por el derecho de terminar una vida aunque le llamen decisión, toda la parafernalia o lo que vos quieras decirle de verdad no me sorprende y siento que quizá debería escandalizarme un poco más por lo terrible que yo considero que es pero puedo ponerme en los zapatos de una persona que no cree en Dios y de verdad creo que puede ser lo más lógico que pueda hacer una persona que no cree en Dios en luchar por este tipo de cosas y a algunos les puede chocar un poquito y mira, dejame que te lo explique de esta manera ¿Has escuchado hablar de Friedrich Nietzsche? Bueno, sí, creo que sí, ¿no? No sé, bueno, tampoco en realidad no me puse a estudiar a Friedrich Nietzsche a Nietzsche me puse a pensar, a recordar un poco y a leer un poco sobre el nihilismo que es la filosofía que este filósofo Nietzsche impulsó, desarrolló, lo que sea básicamente el nihilismo, como nos dice acá nuestros amigos de Wikipedia viene del latín nihil de nada es una doctrina filosófica que considera que el final de todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido rechaza todos los principios religiosos, morales y no seológicos a menudo fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido, etcétera, etcétera bueno, pero con esto tenemos bastante porque obviamente no quiero hacer un estudio sobre el nihilismo sino sobre lo más básico este muchacho Nietzsche Nietzsche o Nietzsche como no sé cómo se le diga yo creo que es el filósofo más coherente que que hubo porque fue muy conocido por la frase Dios está muerto o hemos matado a Dios o una variación de eso creo que era esto de hemos matado a Dios y no se refería a que Dios existía y los seres humanos lo matamos o sea, hicimos que Dios dejara de existir sino que se refería a que los humanos los hombres se encargaron de ir eliminando la idea la noción como mucha de esta gente cree que los que creemos en Dios es porque tenemos una necesidad de creer en algo en un ser superior y bueno, él habla de cómo el desarrollo de las sociedades de las cosas de cómo la sociedad va avanzando y se va desarrollando ha hecho de que dejemos de necesitar tener esa creencia esa categoría ese lugar para Dios por lo tanto como sociedad pudimos deshacernos de Dios pudimos matarlo y hacer que ya no esté en nuestra sociedad y no esté en nuestras vidas obviamente que no estoy de acuerdo en el detrás pero sí estoy de acuerdo es muy claro de que muchas por lo menos en la sociedad occidental a ver la enormísima mayoría del mundo de las personas siguen teniendo algún tipo de creencia religiosa y siguen creyendo en algún tipo de creador etcétera, etcétera pero bueno a veces vieron que la cultura occidental suele pensar que es el ombligo del mundo por lo tanto muchos piensan que ahora los ateos o los agnósticos son la mayoría y no es así pero bueno por seguirle un poquito la corriente básicamente dice que al nosotros haber matado a Dios ahora propone esta filosofía del nihilismo que es esto es la doctrina filosófica vuelvo acá que considera que el final de todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido y acá te digo Nietzsche si vos no crees en la existencia de Dios o a cualquier persona que se considere atea que más en nuestra sociedad parecieran sí ser cada vez más mira así te felicito no te felicito por no creer en Dios eso no es algo que comparta y mis felicitaciones no son irónicas son reales mi felicitación es porque sos coherente creo que uno de los mayores problemas en el ateísmo o en la gente que rechaza a Dios es que no es coherente vos decís que intelectualmente ahí va ahí tengo que bajar un poquito el micrófono si no me voy a seguir desenfocando vos decís que no crees en un Dios pero al mismo tiempo crees que le podés encontrarle sentido a la vida y no quiero hacer este video muy largo anda a estudiar nihilismo por tu cuenta pero el nihilismo es lo suficientemente honesto intelectualmente honesto para decirte mira si no existe un Dios la vida no tiene sentido y no lo dice como te lo diría un cristiano que te diría che creen Dios porque si no la vida no tiene sentido te lo dice diciendo mira Dios no existe y nada tiene sentido después obviamente ¿no? el nihilismo más moderado dice bueno el sentido lo creamos nosotros y en realidad son todas esas corrientes a medias que existen ahora pero un ateo coherente también se abraza a esta filosofía de que nada tiene sentido por lo tanto si nada tiene sentido una de las grandes consecuencias de esto es que no hay razón para pensar que existe la moral y si no hay razón para pensar que existe la moral la moral o directamente nunca va a existir y te podés convertir en un anárquico que vaya a ser lo que se le antoje y no le importan las consecuencias o pensás que también es un camino un poco a medias pero de que bueno que la moralidad la definimos cada uno de nosotros personalmente mi verdad es subjetiva o en el mejor de los casos la vamos definiendo todos juntos como sociedad entonces en este contexto es que digo que una persona las personas que no creen en Dios o por lo menos no creen en Dios en la práctica en su vida no me sorprende no me sorprende que no les asuste que no les importa que les dé lo mismo el el asesinato de la vida humana y bueno para uno poder llegar a hacer eso porque obviamente yo sé y creo que también la Biblia nos habla y que Dios también puso una ley en nosotros que es este código moral en cual todos disfrutamos de una gracia general en la cual también tenemos ciertos conceptos básicos porque aunque está quebrada nosotros la imagen de Dios algo todavía tenemos y podemos ya que somos criaturas de Dios podemos llegar a diferenciar levemente entre el bien y el mal a pesar de que todavía nuestra vida es un desastre la cuestión es que para llegar a este punto donde decimos el asesinar el quitar la vida está bien es algo que debe ser celebrado es algo por lo cual debemos luchar y todo lo demás tenemos que hacer un camino mental bastante grande como empezar a cambiar y empezar a hablar de que todos estos procesos que nunca fueron respaldados biológicamente o científicamente pero todas estas cuestiones de que en realidad no es una vida empezar a cambiar las definiciones de que la vida no comienza en la concepción y todo lo demás el problema de todo esto es que es tan subjetivo y no está basado para nada en la ciencia que esto no tiene fin nunca va a tener un fin es una línea que siempre se va a seguir marcando es una línea trazada en la arena que siempre se va a seguir moviendo ¿a qué me refiero? bueno las discusiones del aborto comienzan con esto de decir ¿qué pasa con quienes fueron violadas? ¿qué pasa con niñas menores que quedaron embarazadas? ¿qué pasa con personas que fueron violadas y que tienen síndrome de Down o algún tipo de discapacidad o enfermedad? arranca situaciones en las cuales a todos se nos quebran del corazón y nos genera un conflicto tremendo y algunos países comenzaron o hacía muchos años tenían como unos pequeños vacíos legales para que en estos casos se puedan hacer cosas pero después se empieza a empujar se empieza a correr esa línea cada vez más y se empieza a hablar de otro tipo de situaciones también difíciles pero no tan extremas y después ya llega un punto en el que todo se trata de es mi cuerpo y con mi cuerpo yo hago lo que quiero y después se habla de que bueno que la vida no comienza a la concepción entonces digamos bueno hasta las 12 semanas y esa línea de las 12 semanas ¿quién la inventó? en las 11 semanas y si hay ideas no había vida humana y ahora sí entonces después se empieza a hablar de cuando el feto el embrión el bebé puede llegar a ser independiente fuera del útero o no lo cual también es terriblemente subjetivo entonces empieza a empujar y ahora se duplica en muchos lugares esa línea de las 12 semanas hasta las 20 o las 24 como en la mayoría de los estados de Estados Unidos ya no es hasta las 12 sino hasta las 24 semanas ya habiendo pasado bastante la mitad del embarazo y como eso es tan tan subjetivo esa línea se va a seguir corriendo en muchos lugares y en algunos creo que puede encontrar hasta 5 4 o 5 estados en Estados Unidos ya no hay límites en el tipo del aborto ni en la razón ni siquiera en el tiempo o el momento sino que literalmente hasta obviamente dicen que pasa poco pero legalmente hasta que el bebé no nazca es legal terminarle la vida la única diferencia es que haya nacido o no si nació por forma natural a las 37 semanas y alguien le quita la vida es un asesinato si a las 37 semanas no había nacido pero se le realiza un aborto entonces fue una decisión está muy fuerte pero todo esto de nuevo me parece para una sociedad que cada vez cree menos en Dios me parece coherente ¿por qué? porque estas son las consecuencias reales del nihilismo de una filosofía que aunque muchos no la conozcan o no les interese es en lo que empezamos a vivir un nihilismo medio trucho porque a todos les gusta llegar a creer o a decir de alguna manera que encontramos sentido a la vida pero de maneras muy subjetivas como decíamos recién que yo le busco el sentido de la vida pero la realidad es que esto lo básico de esto del nihilismo que yo les decía es que remueve todo tipo de moral la moral es redefinida por el individuo o en el mejor de los casos por la sociedad entonces esto es algo tremendamente grave pero todo esto no me sorprende ¿por qué? porque es más o menos coherente con una sociedad que cree y con personas que creen cada vez menos en Dios ahora sí llegué ¿qué es lo que me sorprende y qué es lo que me asusta en el tema del aborto? y esto fue lo que me pegó porque lo vi el otro día me sorprende y casi que me asusta ver cristianos que apoyan el aborto pensé que no lo sabía pero los hay y permítame poner un cristianos con unas comillas increíbles me sorprende no lo puedo no puedo llegar a comprender porque uno uno se pregunta si en qué Dios creen en qué tipo de Dios de nueva era subjetivo no basado en la Biblia llegaste a creer que podés pensar que quien planificó la vida de cada una de las personas desde antes de la fundación del mundo quien las eligió quien dice que nos entreteje en el viente de nuestra madre que que ella había pensado cada uno de nuestros pasos de nuestros actos que nos amó profundamente desde antes de la fundación del mundo que que para él estaría bien esto decir bueno es una es una elección es una decisión hasta que hasta que el feto esté afuera ahí se convierte en bebé y si realmente es independiente y puede vivir ahí sí y hay millones de argumentos y de cosas que uno podría ir mi cuestión ahora no es tratar de convencerte si esto está bien o está mal difícilmente alguien se llega a convencer de una cosa o de la otra menos en este video mi cuestión es si vos decís que crees en Dios y más todavía si decís que crees en el Dios que nos has revelado a través de la Biblia cómo puede quedar lugar mental en tu en tu vida en tu corazón para contemplar la posibilidad y no me no me hables dije que no iba a meterme en argumentos pero no me hables de salvar de la vida de la mujer y de lo terrible el aborto ilegal primero primero un tema de honestidad estadísticas honestidad de la cantidad de vidas deberíamos comenzar por un tema de igualdad en el valor de cada una de las vidas y ver los números de cuáles son los abortos que se realizan realmente por riesgo de vida de la madre o por estos casos extremos que tanto le gusta a la gente presentar de los abusos de las violaciones o de situaciones así cuántos son realmente dónde están esas estadísticas comparados con los decenas de miles en nuestro país cientos de miles en otras y millones en otros países que mueren cada año asesinados asesinados por el aborto y ya sé por supuesto también lo he visto todo lo que están en contra del aborto porque porque ustedes no no adoptan porque ustedes esto aquello lo otro sí está bien yo lo reconozco son las primeras cosas que yo digo cuando este tipo de cosas se hacen legales ya está dejemos de quejarnos y mejoremos nosotros cambiemos acompañemos acerquémosnos si conocemos gente que puede estar llegando a atravesar este tipo de situaciones de pensamientos de ideas acerquémosnos y acompañémoslos para que no tomen esa decisión brindemos otras opciones mejoremos los sistemas de adopción todo ese tipo de cosas y sé que estamos fallando en hacerlo lo reconozco pero nunca nunca me compares ese tipo de errores con el asesinato de vidas humanas inocentes creados a la imagen de Dios nunca nunca como iglesia y como cristianos nos equivocamos sí nos falta crecer sí podríamos mejorar muchas cosas sí si fuéramos proactivos podríamos llegar a evitar abortos sí todo ese me da culpa lo tengo muy claro pero el hecho de que naciones estén llamándole bueno a un genocidio silencioso que se está dando eso eso nos tiene que nos tiene que nos tiene que que realmente hacer pensar nos tiene que quebrantar qué es lo que nos está pasando y lo otro que me asusta lo último que me asusta y este sí es un mea culpa me asusta lo poco que pienso en esto en el día a día hasta que vuelve a ser noticia como ahora lo fue con el caso de Argentina me asusta de mí mismo lo poco que pienso en esto en el día a día y espero que este video sea un pasito en empezar a cambiar eso nos vemos